una muy buenas tardes chicas y chicos qué tal están espero que estén muy bien feliz miércoles para todos hoy os traigo una nueva mascarilla para la piel y como siempre vamos a tratar los problemas de la piel que más se suelen pedir lo mismo casi desde que siempre solo que voy alternando ingredientes para que la gente pues si no tiene un ingrediente pues puede utilizar otro y si no puede no puede usar este remedio pues puede usar otro remedio y así la gente toda la gente se vaya beneficiando es una mascarilla que nos va a ayudar a tratar la piel a hidratarla a cerrar los poros a prevenir las arrugas sobre todo las líneas de las líneas estas finas que están empezando a formar también a aclarar la piel a blanquearla es una mascarilla muy completa con unos ingredientes muy sencillos creo que podéis encontrarlos bueno en casa algunos se puede encontrar mejor otro solo podéis salir y comprarlo pero me refiero que no es un ingrediente muy difícil de encontrar vale cuando digo es muy sencillo por encontrarlo quiere decir que a lo mejor lo encuentras en supermercado más cerca de tu casa vale y vamos a ir empezando es una mascarilla muy completa es buenísima creo que este ingrediente no lo utilizado en no sé tengo casi 500 vídeos creo que lo utilice un par de veces solo bueno el ingrediente es el hibisco hojas de hibisco creo que lo llaman también como hojas de jamaica o algo de jamaica no sé pero para que sepáis cuál es este vale estos son hojas de hibisco secas nosotros que es lo que vamos a necesitar vamos a necesitar el hibisco en polvo yo lo tengo aquí en polvo vale lo tengo escrito en español en árabe en árabe y las personas que no saben cómo se llama el carcadí el carcadí vale vamos a necesitar el polvo de hibisco el polvo como se consigue muy sencillo coge compras el hibisco tiene que estar limpio que no tenga polvo que no tenga cosas que no tenga restos de cosillas lo coges y lo trituras ya lo tienes se puede conservar hasta dos o tres años sin ningún problema vale y vamos a coger un bote como este yo ya la tenía medio preparado aquí tengo una cuchara grande pero nosotros vamos a coger necesitar dos cucharas grandes para preparar nuestra no nuestra mascarilla vamos a preparar el preparado de esta mascarilla para que me entendáis vale aquí tengo dos cucharas grandes de polvo de hibisco luego vamos a necesitar harina de garbanzos porque vamos a utilizar la harina de garbanzos para potenciar el resultado de la mascarilla vale la harina de garbanzos lo que hace también es tonificar la piel aparte de que también cierra los poros y trata las manchas rebeldes creo que lo he dicho en el vídeo anterior o el directo anterior como os he dicho son dos ingredientes que son muy sencillos de encontrar porque aquí en españa se encuentra fácilmente el hibisco lo podéis encontrar en tiendas naturistas herbolarios podéis encontrarlo en los mercadillos y también en latinoamérica y todo eso puedes encontrar con facilidad y la harina de garbanzos también la podéis comprar hecha o comprar garbanzos seco normal y luego los trituras vale vale dos cucharas grandes de polvo de hibisco una cuchara grande de harina de garbanzos como no traje una cuchara no quiero meter esta pero la limpia limpio y ya está una cuchara grande de harina de garbanzos y lo metemos así vale ya tenemos nuestro cacharrito ya lo tenemos apartado esto también y que hacemos cerramos esto ya tenemos nuestra mascarilla preparado de mascarilla listo para utilizar cuando queramos y así así ya se mezcla mejor ya lo tenemos mezclado ahora cuando vamos a utilizar esta mascarilla que es lo que vamos a hacer vamos a y aquí cogemos una cuchara pequeña que no esté muy llena aquí no esté muy llena se ve muy llena pero no es muy llena y la ponemos un cacharrito así tenemos dos opciones o le añadimos una cuchara pequeña de yogur natural o un poquito de agua de rosas o con leche o gel de aloe vera podéis hacer lo que queráis vale yo normalmente cuando hago algo una mascarilla de este tipo o la suelo hacer con agua de rosas o con gel aloe vera o yogur vamos a hacer en este caso yogur vale vamos a coger una cuchara pequeña y ahora tenemos y ya está y ya una mascarilla es muy rápida muy sencilla esta mascarilla y es buenísima para la piel también te aporta color color un poquito para que no se te vea la cara muy pálida que este vídeo que estoy grabando voy a ver el otro móvil son las 9 y 13 minutos de la mañana estoy grabando este vídeo a 9 y 13 minutos de la mañana por eso si me veis los ojos hinchados un poquito así es porque lo estoy haciendo por la mañana prontito para que lo podáis ver por la tarde noche vale ya lo tenemos en esta cantidad normalmente es suficiente igual tenía que poner menos cantidad en la cuchara el resto lo guardamos esto te da casi para unos 15 o 20 días 15 o 20 días y ya cogemos o le aplicamos en nuestro rostro o rostro normalmente yo siempre cuando voy a aplicar algo en mi rostro que es lo que hago lo sabéis cojo esto un algodón y limpio mi rostro aunque tengo la cara limpia siempre si vosotros tenéis la cara limpia pues no pasa nada pero yo siempre me gusta hacer la parte que yo siempre tengo aquí agua de rosas en casa pues entonces aprovecho y lo hago ahora cogemos esta mascarilla y vamos aplicando la en nuestro rostro y el color me encanta se puede poner también debajo de de los ojos y vamos a aplicar el rostro lo aplico todo y ahora estoy con vosotros ya lo tengo aplicado casi en todas las chicas luego si vais a comprar polvo yo lo vendo en la web sabéis que yo vendo un montón de hierbas si lo vais a comprar en alguna página fijaros muy bien que esté 100% natural porque cuidado porque hay algunos sitios que le echan pintura le echan pintura para que se vea como si fuese verdad vale pintura en polvo y todo eso vosotros llevar cuidado siempre intentar leer muy bien en la descripción que sería 100% natural y ya está lo voy a dejar unos 20 minutos mira todo lo que me sobró esto ahora lo que puedo hacer es dejarlo ahí y aprovecharlo cuando me ducho ahora por la tarde pues lo pongo en todo el cuerpo cinco minutitos antes de terminar la ducha enjuagarme y ya está aquí quiero enseñaros una cosa un momento bien ido a la nevera para enseñaros mira esto tengo mi mascarilla de aniel azul aquí que está mezclado con ingredientes que tiene aloe vera tiene vitamina e tiene que más si aloe vera vitamina y no me acuerdo exactamente lo otro porque ya la tengo hecha casi una semana vale esto es para las manchas también aquí tengo de arcilla blanca la mascarilla de arcilla blanca pero la tengo con glicerina para que no se me endurece también está la tengo para las arrugas para las manchas y todo eso y aquí tengo de barro de arcilla verde aunque se ve marrón pero la llamamos arcilla verde vale o sea yo todas las mascarillas lo que hago es preparar la eterna preparadas algunas mascarillas por ejemplo la mascarilla que contienen yogur pues si yo quiero que me dure bastante pues lo que hago es guardarla seca como esta ve esta yo ya la tengo así la guardo seca podría haber hecho dos cuchadas grandes aquí de yogur natural mezclarla y dejarla preparada y la dejo en la nevera pero como no la voy a utilizar yo todos los días porque voy alternando no quiero que se me pone mal se me ponga mal porque a lo mejor a los diez días fermenta o alguna cosa así entonces lo que hago es dejarla seca y evito que se me se me ponga mala vale yo no le pongo nombres porque sólo ya sé de cada cosa de ellas y hasta en 20 minutos vuelvo con vosotros bueno chicas han pasado exactamente 20 minutos está un poco seco puesto también en mis labios cogemos luego una esponjita de esta solo os voy a enseñar aquí ahora me voy a lavarme el rostro ahí en el baño lo que pasa que me baño no no sé cómo no puedo ir grabar tranquilamente porque no me cabe casi nada pero os voy a enseñar que cuando lo retiramos no se queda a ver no se os queda rojo chicas porque mucha gente a lo mejor tendrá miedo a que le quede rojo no vale solo quería mostraros ahora lo voy a lavar lo voy a lavar con este jabón jabón neutro natural sin nada de parabenos ni ni como se llama ni nada químicos vale y bueno chicas ya he lavado mi rostro lo he lavado bien con el jabón bueno me queda un poco aquí yo sí que noto resultados porque esta mascarilla te da una algunas mascarillas que no no ves que te aclara la piel al instante pero esta sí que aclara la piel al instante y cuando la empiezas a hacer todos los días los que tienes mucha mancha la hacerla todos los días para que os dé los resultados pero hacerla o que sea la primera semana todos los días no os va a hacer daño si la haces todos los días porque no tiene ingredientes como digo siempre no tiene ingredientes agresivos vale tiene ingredientes que son más suaves y luego la siguiente a partir de la segunda semana hace la dos veces a la semana tres veces tú como vas viendo cuando ya ves que las manchas van disminuyendo bastante y si te va a aclarar unificando el tono de la piel pues la haces dos veces o una vez solo incluso una vez a la semana vale como os he dicho los ingredientes espero que los encuentren la hoja de jamaica o la hoja de bisco podéis encontrar cualquier sitio creo que cualquier supermercado la podéis encontrar solo cercioraros que sea 100% natural y ya está así que espero que este vídeo os haya gustado que espero que os sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo vídeo chicas y acordaros que en la tienda estamos al 20% de descuento por el tema de black friday hasta el día 24 el domingo luego va a haber una oferta sorpresa vale si queréis aprovechar aprovechar vale os quiero y nos vemos en el próximo vídeo chau y Gracias.